Y si, gracias amigos, llegó el momento de hacer lo que querés Así que les invitamos que a alguien de su lugar o de quien quiera nos acompañen a jugar Y les estamos aplaudiendo, a ver, esto Este juego me hace lo que quieras Podés aplaudir hasta que nos puedas amar Hasta que nos puedas más Hasta que nos puedas Me encantó, a ver, ¿qué les parece ahora sí? Vamos, vamos, no, 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 algo más fácil, a ver, ¿qué podría ser? Caminar, 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 vamos a caminar Eso es El perfecto de hacer lo que querés Podés caminar hasta que no puedas más Hasta que no puedas más Hasta que no puedas Muy bien, y ahora les voy a proponer Saltar, saltar Puedes saltar así 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 Mirar. Muy bien. Para el otro, ¿no? Este es el juego de hacerlo que quiere poder mirar hasta que no pueda más. Hasta que no pueda más. Hasta que no pueda. Y a ver, ¿qué le parece si...? Ahora sí, bailamos. ¿Ya estamos de calor? ¡Bailamos! Cada una, cada una, cada uno baila como le gusta. Piense como le gusta bailar. Piense como le gusta bailar. Piense como le gusta bailar. Hasta que no pueda más. ¡Echa! Hasta que no pueda, hasta que no pueda más. Hasta que no pueda. Ahora creo que estamos preparadas, ¿no? Preparados y preparadas para descansar y dormir. Después levantamos. Nos acostamos y dormimos para después despertarnos y saltar con más fuerza. En el camino. Y te acerremos, ¿no? Y te acerremos, ¿no? ¿A lo que quieres? ¿A lo que quieres? A ver, ¿no? Hasta que no pueda Hasta que no pueda ¡A la esperanza! Hasta que no pueda Es un conejito de papel Que vivía en un mundo de papel Lleno de calles de papel Vivía con sus mamis de papel Un día se fue de paseo a la placita Y se encontró con su novia conejita Se dieron un beso en la boca Y empezó a llover Se mojaron Pero no se rompieron Porque la lluvia también era de papel 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 ¡Gracias! La lluvia también es de papel Con la lluvia también era de papel